Les contamos que el grupo musical femenino estadounidense que tuvo sus inicios en la segunda temporada del programa The X Factor Fifth Harmony se presentó en Costa Rica este domingo 15 de octubre Las cuatro chicas deslumbraron el escenario del anfiteatro Coca-Cola en Parque Viva como la última parada de su Tour PSA Iniciaron su show gritando Los amo Costa Rica y entraron con dos de sus éxitos más grandes como Worth It y Buzz Sin duda uno de los clímax de la noche fue cuando las cuatro cantantes del grupo sacaron a un fan del Golden Circle y bailaron a su alrededor provocativamente El cuarteto se despidió con dos de sus increíbles éxitos como Work From Home y Brightest Esta es la primera vez que Fifth Harmony se presentó en Costa Rica Los chicos estaban esperando con ansias a la banda norteamericana hace aproximadamente 5 años Y sin duda todos sus fans gozaron cada minuto de este increíble concierto